Bienvenidos a la jaula de la moda. Una jaula mágica que tenemos en el día de hoy. Tenemos el top 5 más temido por los famosos con lo peor de esta semana. Tenemos el resultado de no me gusta mi look. Tenemos a Paola que quería verse más joven. Vamos a empezar a ayudar a esta querida amiga. Paola, bienvenida a Paola a la jaula de la moda. ¡Para, para, 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 Paola! Paola cambió su look, la fue a ver primero a Bruno Salas. Con nuestra hermosa misionera Paola, ganadora del concurso de cambio de look de la jaula de la moda. No te lo podés perder. Muy bien, vamos a ver el resultado final, porque también va a pasar por las manos de Vero Luna. Vamos a proponerle cambios de look también. Y tenemos el mago de la moda que trae trucos para este invierno. Tengo miedo, nene, tengo miedo. Habrá truco y quiero retruco. ¿Vendrá su archienemigo, el mago de la tele, a enfrentarlo? Es capaz, capaz. Todo puede pasar. Bienvenidos a la jaula de la moda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la jaula de la moda. Atención, porque tenemos hoy la resolución de No Me Gusta Mi Look. Recuerden, estaba Paola, que vino el otro día a contarnos su historia. Muy dedicada a su familia, poco dedicada a ella. Y llegó un momento que todo el mundo le dijo, basta Paola, basta, dedicate un tiempo para vos. Y se lo va a dedicar aquí en la jaula de la moda. Así que en instantes nada más, vamos a ver este cambio de look de nuestra amiga Paola. Tenemos el top 5 de lo peor de la semana y tenemos unos invitados súper especiales. Así que espero que la pasen realmente muy, pero muy bien. Les quiero saludar especialmente a arroba franquicias, franquicias arroba agustino.com. Todo de negro, tranquilo. Zapatos negros, pantalón negro, saco negro, una camisa con los ríos. Son copas, son pequeñas copas las que tengo aquí en mi pecho. Rápidamente vamos a empezar el programa. Bienvenido, Fabián Medina Flores. ¡Ay, qué increíble! ¡Qué horror que estás hoy! Hoy me viene muy fuerte. ¡Qué horror! No tenía que venir así, podés creer, pero me gusta estar abrigado, me gusta disfrutar de esta temperatura. Me gusta. Porque afuera, mirá, está lloviendo. Fue una tarde sur, una tarde gris, así que qué mejor que toda esta luz, todo este sol que podemos dar. Me gustan los dos invitados porque tanto él como ella no son de despertarse ni dormirse relajados. No, no. ¿Prefieren pasar la noche en vela? No existe la joguineta estirada en ese guardarropa. Me encanta, me encanta. No existen estas zapas para lavar el auto. No, de ninguna manera. Me encanta. Una vez le he hecho hablar a un primo mío porque me dijo, no tenés ropa incómoda. ¿Ropa incómoda? No, cómoda, me decía. Ah, ropa cómoda. Yo no sé, yo no me compro ropa incómoda, salame. ¿Tenés el estante de la ropa cómoda y la ropa incómoda? Imaginate. Imaginate. Esto va a ser lo más incómodo para mí que tengo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es el señor Mariano Caprarola? ¿Lo tenemos primo? Ah, está listo. ¿Cómo se los extraña, eh? Ah, está, camarines. Hola. ¿Cómo se los extraña? Bueno, el alvear. Acá estamos en estudio H. En estudio H. En estudio H de Horacio. H de Horacio. Me parece súper bien. Bueno, acá voy con Paola a cambio de look. Qué linda luz azul que tenés. Me gusta cómo te digo. Fíjate, yo solamente decime si hoy soy más joven. Sí, sí, sí. Fíjate si tengo algo en los fómulos diferentes, que no fue inyectado, si no fue... No, algo, te veo algo en el color de pelo. ¿Te hiciste color de nuevo? Baño de luz. Ah. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Porque me veía muy... ¿Muy qué? Apagado. Las novias de Diego Maradona. Me veía muy fuerte. No seas así, che. Entonces así me veo más Albina. Ok. Bueno, Albina, ¿con quién estás? Bueno, estoy con los especialistas del cambio de look. Primero estoy con la protagonista, Paola. Paola. Chicos, no quiero que se la vea. No, no, no. Estoy con la protagonista, con Paola, que vamos a hacerle este cambio de look. Y con mi querido Brunito Salas. ¿Cómo va, Brunito? Hola, ¿cómo están? Bueno, acá feliz con esta diosa de Paola, que se entregó totalmente. Y acá sí que vamos a ver un super cambio. Acá hay un super cambio. Sí, sí, porque aparte hay una esencia femenina muy fuerte, muy potente. Wow. Media artista también, colega, maquilladora, peinadora. Sabe, sabe, sabe. Sabe, sabe de qué se trata. Muy bien. Bueno, está totalmente entregada. Bueno, y con la maravillosa Vero Luna, ¿qué le hiciste, Vero? Algo, contá. Estamos trabajando un poco en su forma de ojos para destacarla. Es que es maquilladora. Es maquilladora. Sí, es maquilladora. Y me dijo Vero, yo... Me están diciendo que vuelva al estudio, pero de inmediato. Así que les mandamos un beso a los chicos. En dos minutos estamos allá. No, vení un poquito más rápido, si podés, porque la verdad que dos minutos es un montón de tiempo. Vamos a recibir rápidamente a una invitada de lujo. Me encanta que venga. Es súper fallonista, es detallista. Me encanta cómo se produce cada vez que va de invitada a cualquier programa y especialmente al nuestro. Bienvenida, Ileana Calabro, a la jaula de la moda. Bienvenida. Bravo, 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 bravo. Bienvenida, bienvenida. Vamos a hacer el equipo de Pasarela. Este del Dot Store Alvear. Qué buen equipo. Con unos zapatos al tono, con el cinto también. La audenciadora y Tiago Piñeire. Y las joyas de Brera. Muy bien, muy linda. Así que, ¿cómo estoy? Ay, me peinó Cristian Rey y me maquillé yo. Y me peinó Cristian hoy con este día que... Cristian Rey lo conocía raro, ¿eh? ¿Es de mi barrio? Sí. ¿Lo madro qué es? ¿Lo madro? Ah, ¿viste? No tenía ese dato. ¿Tallado? ¿Qué no lo conocías? Te vas a dejar crecer el pelo para ir a que te lo cortes. No creo que suceda ese milagro. Van a pasar años para que crezca ese pelo de esa manera. ¿Cómo está el pelo así? Que tanto me dice más corto, más corto. ¿Le va? ¿Le va así, más corto? Hoy lo acompaña, hoy no acompaña el tiempo. Está feo el día, ¿viste? Está horrible el día. La humedad. Pero no se te nota. No se te nota que el día está feo. Para nada. Para nada. Bueno, vamos a recibir a otro invitado. También, se vino con todo, ¿eh? Siempre. Todo. Si te parece que Ileana se puso todo... Si crees que Ileana... No, Ileana está en entrecasa. No, yo vine así, sencillita, para que la señora diga, a ver, a esta hora que se puede poner uno para ir, me parece, busqué este equipo apropiado. Vamos a... Pero este no. Este fue... Este, no, es que se vino con todo. Y era el día para hoy. Era el día. Señoras y señores, con nosotros el señor Gabo Usandivara, bienvenido. Gabo Usandivara, bienvenido. ¡No, no, no, no! ¡Qué, qué, 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 qué! Un Rob Man talk. Un Rob Man talk. ¡Un Rob Man talk! ¡No, Rob Man talk! ¡No, Rob Man talk! ¡No, Rob Man talk! Pero, ¿está desnudo abajo de eso? No, 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 no. La jota de lluvia serían esas. Me puso el vidor de panpita. ¡Me puso el vidor de panpita! Y en el campo cuando se le ponen las pamperos. Hoy el tapado es de Pucheta, la Vincha es de Gucci, Capi Price, y bueno, y abajo tengo un look más sexo. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay, qué caballo! Tenía botas abajo. Las botas de lluvia. Era lo que estaba dispuesto a dar, ¿no? Dispuesto para el prize. ¡Está muy bien! Hoy es el día del orgullo, así que traje todo mi orgullo acá a la house. Está más sorrioso que nunca. Así es. Me encanta que hayas venido. Gracias. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Bueno... Mariano cuando... ¿Y ahora cómo entra Mariano? Después de toda esta puesta, después de esta performance, ¿cómo entra? Señor, Mariano, Camarola, bienvenido a la Saula de la Cora. ¡Ay! ¡Ah! Por lo menos con el tema. ¡Ay, me encantó! Por clasnicidad. ¡Oh, soy Luis Gabani! ¿Ah, hoy soy Luis Gabani? Sí, me dijeron que me siente que no hable mucho, porque hay poco tiempo, así que nos sentamos. ¡Qué divertido! Me dijeron que hable poco. Me dijeron que hable poco. No, porque me arritan porque hablo mucho. No, vamos a arrancar el programa rápidamente porque tenemos muchas cosas para compartir. Bueno, primero y principal, tenemos el Top 5 con lo peor de la semana. Me encanta. Me encanta. Que nos ha regalado muchísimo, pero muchísimo material. Tenemos de todo. Opinable, por supuesto. Gabo, se te ve los glúteos. ¡Míralos! ¡Disfrutame! ¡Disfrutame! ¡No tiene ni celulitis! ¡No la tiene! ¡Mirá! Y si con lo que baila tiene celulitis, estamos al horno. No, por más que bailes y bailes y bailes y bailes. Si la celulitis, viste que la celulitis... Te llega, te llega. Gracias a Dios, andamos libres de pozo. Estamos libres de pozo, somos una autopista recién hecha. Vamos al Top 5, puesto número 5. ¿No es piñón fijo? No. Quiero que lo sepan. ¿No es piñón? Ah, es... ¡Chuá! 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 ¡Mamarracho! ¡Manos arriba! Pero el pantalón era lindo, dijimos. El pantalón era lindo. El fleco no pega. El fleco no pega. El fleco, claro, el fleco no pega. Un día en que todas tomaron ríos. Era un día difícil. Queríamos dar la bandera. Bueno, algo para decir. Gabo, ¿qué quieres decir con respecto a alguien que...? Son tres prendas que están muy lindas. La remera me encanta, el pantalón me encanta y las botas me encantan. Pero juntas son como una tragedia. Griega. La tragedia es la tragedia griega. Hablando de la griega. Juntas son una tragedia. ¡Déjala para el final! ¡Déjala para el final! Está tomando carrera. Está arrancando y... Está intentando ver como engrana. ¿Querés que se cuente? No, no, yo comparto, comparto. No, porque la verdad que la blusa... No sé, una remera con flecos me parece canchera para poner con otra cosa. Sí. El pantalón es también súper canchero. Las botas podrían ser, pero todo junto es un trágico, amico. Es esa cosa que no sabes si llorar o reír. Es la tristeza del pasado. No va, no va. La tristeza del pasado. Es verdad. En principio hay una gran diferencia y un problema de colorimetría. Ese negro es una piña. La corna. ¿Estás hablando de las raíces? Ya también. No, de los flecos. Esa colorimetría también se podría tocar. Se podría tocar un poquitito, ¿no? ¿Cómo le creció el pelo claro a ella, eh? Porque viste que te dicen, ahora no quiero desde arriba porque da tintura. No, igual yo tengo la respuesta de una amiga mía que dice una cosa muy divertida. ¿Cómo es? Es rubia de grande. No de chica. ¡Ah! Ah, que le bajó. Claro. Es rubia de grande, no de chica. Está perfecto. Vamos al puesto número cuatro. A ver. Ahí estaba Julita Nair Calvo, pobrecita. ¿Por qué? ¿Por qué? Está claro. Ah, porque se había comprado el equipo en la selva. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Barbie Malibú. Barbie Malibú, le dije. Esa fiesta empañada. 25 años de polka, querida. ¿Cómo te vas? Ah, no. Es una extra del zorro. Para mí que pasó primero por una fiesta de... Es una extra del zorro. En serio. Yo creo que pasó primero por una fiesta de Animal Planet y después se hizo por ahí. No, tal vez papel picado que le quedó pegado en el busto, ¿no? Es raro. Anicipando la temporada. 25 años de polka, querido. 25 años de polka. ¿Abajo que es como un escocés sería...? No se entiende. En principio es una falta. Bueno, estamos ante la misma situación esta de tener mala fusión, ¿no? Ensambles, claro. O sea, son cosas individualmente lindas, pero... ¿Pero es vestido o son dos pies? Dos pies. Porque el de arriba está... Es interesante, está en un lindo... ¿Qué sería peor? ¿Qué sería peor? ¿Que fuera un vestido o que fuera dos pies? No, porque el body... Si fuera un vestido sería ofensivo. No, el body es lindo. Mirá el trabajo que tiene ese body. Claro. Pero con la mollera, con esa falda, no empalma, porque debería ser una falda que pusiera... Para mí se vistió sola. No trabaja más en polka, querida. Eso. Para mí se vistió sola. Qué loco siendo ella una empresa... No, fíjate que el pelo, la cara, todo eso está bien luqueada. Está bien, está todo en su lugar. Creo que es la primera vez que es víctima de nosotros, porque siempre sale ahí... Siempre, siempre está bien vestida ella. Siempre, siempre está bien vestida ella. Siempre. Y es hermosa, simpática, buena actriz. A veces cuando uno quiere jugar con ese riesgo de poner estampa con estampa ahí, es una línea muy delgada que... Creo que Bogani lo hace bien, el mezclar estampas. Después, no hay otro. Pero quizás la falda sola. La falda... Me quedo fea, hermano. Estoy horrible. No le quedo... El puesto número tres, misma situación. Sí. Misma fiesta. Tres, cinco años. Y mi teoría es, él fue a buscar a alguien y le dijeron, pasá que hace frío. ¡Oiga! No. Y le dijo, oiga, y... Y... ¿Viste dónde vas a buscar a los chicos a la fiesta de 15? Y no, pase. Señor, pase. Pase que se va a refrescar. Bueno, entonces vos entrás ahí, los esperás ahí adentro. Tome una gaseosa. Claro. Y tu hijo te manda un whatsapp y dice, andate al auto y ya voy. Por ahí no llegaba a cambiarse y es preferible a veces. No vayas. No vayas. Es preferible ir. Es preferible que te extrañen. No, no. No podés. No podés ir. Vos un día vas a tener una cita y te van a ir a buscar así. Siempre tenés que tener algo en el baúl del auto. Siempre. Claro. Las botas. Las botas. ¿Dónde están esas botas? ¿Dónde están esas botas? ¿Dónde están esas botas? No, que hoy sí me estoy re triste. Hoy me abrieron el baúl del auto y me sacaron un tapado y unos zapatos. ¡Ay! ¡Mirenatos! No, igual... Confección. En el día de hoy se hace traer. Es la cena. Pará que me dejaron. ¿Qué te dejaron? Me dejaron dos cosas. ¡Lo feo! ¿Qué te dejaron? Un bastón también de la Prat con los colores del arco iris. Me dijeron, puto, esto es tuyo. Esto no lo quiero. Un bastón con la bandera gay y una... No, no era militante. No era militante. No era militante, claro. Y un chalequito de piel larga así, azul, que hace mucho... No, no. Debo confesar. Pero así es así. Tan marcado. ¿Debo confesar? ¿Qué? Pará que va a confesar algo en el día del orgullo. No devolveré. ¿Vos fuiste? Los zapatos, por lo menos que los amo. Ya están en casa. Igual es raro, porque cómo... No fácil identificar eso. ¿No te parece? Es como robarse un arco iris grado, viste. Qué mala suerte. Y en la segunda vez... Dice, justo este me tuve que abrir. O es un gui o es una chica taza. ¿Dónde ha estado esta gente? ¿Va a parar eso? No, a dos cuadras, a una cuadra de la corte ahí. Bueno, es una zona complicada. Una zona complicada, ¿no? Una zona complicada. A ver, a ver, a ver. Muy dragueada. Una zona muy dragueada. Una zona de potines, no. Es zona dragueada, ¿no? Es zona dragueada, ¿no? No hay zonas liberadas en Palermo. Es una marica costurera que anda por ahí. Bueno, hermana, disfrutalo. Está muy bien. Ahora lo que lo haces. Ahora lo que lo haces. Ahora lo que lo haces. ¿El puesto número dos tenemos ahora? Sí. ¡Uh! ¡Ay! ¡La cobra! ¡La cobra que te cobra! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Mira! ¡25 años de podcast! ¡Es la torta! Sí, no. Yo en mi época de cantante, brillo todo. ¡Mira! ¡Pero el culo de aire! ¡Si no! ¡Gana! 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 Así salió de la cabeza. ¡Mira! ¡Ah, sí! Anda, que te va a ir bien. ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando esa pareja? ¡Garage con esa cosa! ¡No! ¡Estoy mandando todo! ¡Garage abierto! ¡Mira! ¡Mira que yo no! ¡La transparencia no estaría mal, chico! Lo que pasa es que me parece que le faltó yo. No, ahí él le está diciendo, todo esto es mío. Y tela porque le quedó al tobillo el pantalón yo. Y quedó como el arco raro. En Chic Street la tanguita está rara cortada Hace el Mirá que yo no me espanto por la provocación Me estás jodiendo La provocación es un tabú para mí Pero a veces digo Estas chicas que tienen tantas posibilidades Tantos diseñadores a disposición Tantos recursos, tantos eventos Tanta carrera Y que la despues así Tampoco guardarropas Porque a esta altura Mucha gente dijo Un vestido de negro Con la cobra carísima La ropa de los clips Es hermosa Es divina Mucha gente dice que llegó vestida para hacer un show Acá te encontró vestido y te cambiás para el show Cantó la cobra Pero no sé si es que sonó la cobra Y ella tomó el centro de la pista Igual sabés como me hago Un mono con bota Así de piel de cobra Olvidate ¿Vos suena la cobra? Suena la cobra y esto me lo ponemos acá La fila ¿Vos suena la cobra? 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 Le pongo los tiradores ¿Viste? Así las botas El puesto número uno Es una denuncia casi policial Así es verdad Casi policial Acá hay ley de patente y marcas Acá me voy a pegar una panzada me parece Mirá esto por favor ¿Qué pasa? ¿Qué dice la denuncia? No te lo puedo Son tan bomba las dos Emili Ratacomí Yo por la duda las robé a las dos Como para que se notifiquen ¿Y quién te respondió? ¿Quién te respondió primero? Versace Y me dijo ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Está igual le dijo Papi te amo Pero te dieron un vestido Que es un plagio Uno que usó Emili Es un homenaje Esto es para poner la parte de la cobra En la que dice Viene el karma Corre Pampita corre Tanto que me criticó Por mi supuesta copia Del vestido de De Billy Porter ¿Y qué le diría esa Pampita ahora? Que No tiene manteca al techo querida Porque todo cae Oh mi amor Todo cae Y te resbalas con la manteca Si no me caiga la manteca Después de 4 o 5 semanas De estar en el techo Yo te digo Le queda espectacular Le queda Son chicas que son A copiar Porque son bombas Es un riesgo Lo que pasa es que Ella No lo puede hacer No Más cuando su discurso A Pampita y a Emili La tienen que copiar Todas las chicas Todas las demás Obvio Pero así textualmente No se puede hacer nada Literal No le responsabilizamos a Pampita No 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 Se puso a cortar el vestido Y No Pero Caro sabe de todo Mira mucho Que ese vestido estaba afanosamente Y fue agradecido el vestido O sea que hubo Clin, 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 clin Bueno Cuando hay plata no hay pan duro Hay situaciones más complejas todavía Ah, es una virtud ¿Quién copió a quién? ¿Otra denuncia? A ver Pero ¿Sola a Pampi o Pampi a Sol? ¡Ah! Esto es una primicia Tengo miedo Vamos a ver por favor Vean No puedo creer No puedo creer Debería calar las fechas Es una manera de llevarlo bien Y una manera de llevarlo mal Expectativa realidad ¿Y quién lo está llevando bien? Dame pistas Dame pistas de quién lo está llevando bien Caro lo lleva bien ¿Y por qué? Por el venado Por la pose Porque Porque es una pieza Se lo permiten Eso tiene que ver Y es porque además Ese vestido es un vestido muy sexy Y muy provocador ¿Quién lo puede usar de esa manera? Quien Este potencia Claro Caro no Tienen toda la cola que tiene Sol, por ejemplo Tienen el sol Queda como un disfraz Y en el de Caro no Yo me pregunto Si aparece el meneíto en la fiesta ¿No? La parte de abajo ¿No pueden explotar esas tiras? Para mí que son de Titanic Me van a reventar Son peligrosas Habla bien del vestido Son pistas peligrosas Habla bien del vestido Es un look para Instagram Para la show Ahora De todas maneras Viste que muchas veces decimos Cuando uno tiene mucha forma En el caso del sol Es difícil vestirse Hay que buscar la manera Porque la prenda podría ser la misma Es difícil si uno se viste siempre De la misma forma Porque en el caso del sol Siempre se viste de la misma forma Pero un poco lo que dice Elena también tiene que decir O sea, una prenda Que se puede ver linda Tal vez con esas curvas Tan pronunciadas Se hace complicado Es como tu pierna Pero es más fuerte El homenaje que hubo El vestido de Pampita Al vestido de Mili Que el vestido de sol Al vestido de Pampita Acá son como parientes Son primos Son primos Son hermanos separados Son de calidad diferente Tengo un derecho a réplica Todo el mismo O tenemos todavía un puesto más ¿No tengo un puesto más? No, este fue todo Ustedes criticaron el otro día Duramente el peinado de Florvinia Que se había dejado crecer el pelo Sí, claro Bueno Acababa de salir del bailando De bailar cumbia Ah, bueno Es con la imagen que se la vio acá Y bueno, pero no puede No, mi vida Usted se lleva tres cambios de ropa Al teatro Llega con un cambio Yo hoy me llevé Hoy también a tu Hay soluciones Le criticaron duramente el pelo Ay, cambié también el pelo Usted, Florencia, la vez Ocupan de llevar siempre Es cambio diferente Sí, esta mañana Estaba con el cabello más largo Ahora me hice Sí, eso la vamos a hacer Por la pelucaría Acabo, mirá lo que tiene en el auto Que le sacaron ahora Claro Un cambio menos Ahora cortamos el pelo Vos estás atravesando El mejor momento de Prince De los 80 Vamos Qué lindo El mejor momento de Prince Gracias Vamos hablando de cambio de look Esa rejecida a su cambio de look El cambio de look de Gabo Que ya habíamos visto tantos cambios de look de Gabo Vamos a ver ahora el cambio de look de Paola Paola es una amiga Hoy vamos a empezar a ayudar A nuestra querida amiga Paola Bienvenida, Paola La jaula de la moda Buenas tardes Buenas tardes Paola ¿No te gusta tu look? No ¿Por qué? No me acostumbré a verme rellenita, por así decirlo ¿Vos considerás que estás rellenita? Sí Estás equivocada Estás equivocada Está divina, chicos ¿No encontrás un look? Es que fue muy brusco, creo yo, el paso de un tal y al otro Entonces es como que voy al placar y no tengo idea qué ponerme ¿Tenés hijos? Tengo hijos ¿Cuántos hijos? Dos Dos hijos, perfecto ¿Hedades más o menos? Uno preadolescente, el otro adolescente Un 10 y 16 ¡Ay, qué linda edad! Un momento de tranquilidad ahora Un momento Claro, es mi momento Es tu momento ¿Te gustaría verte como cuando eras más joven o buscarías un look hoy, el presente? Bueno, ese es un problema brutal porque me pasa que me tratan de pendeja Sí, está bueno eso Sí, pero quiero, a veces es como que ya por el ámbito que manejo, donde me manejo en el entorno social Necesito verme un poquito más formal Muy bien, ahí veíamos la historia Paola, misionera, dos hijos Durante mucho tiempo como gran parte de las mujeres se dedicó a la crianza Y se siente que se postergó un poquito a ella Y que llegó el momento de que ahora que los pibes son adolescentes Bueno, ahora voy a recuperar un poco mi tiempo Y se encontró con que no se encontraba con el espejo No encontraba su look Que había quedado medio como no atemporal, sino fuera de tiempo ¿No? Es una transición Está bueno tomar la iniciativa, ¿no es cierto? Aparte porque se debe sentir en otra etapa de su vida Por supuesto En donde necesita verse más formal, con más credibilidad Que no la vean como la pendeja que andaba ya criando a los críos Vamos a verla, a ver Marian, ¿qué tenemos? Yo no voy a abrir la puerta ¿Por qué no vas a abrir la puerta? Porque no está Paola ¿Cómo no está Paola? Paola no está Me asomo a ver Paola ¿No la ves? Y es la desconocida, no tengo idea quién es Bueno, abrirle por las dos y pregúntale quién es ¿La invitada? Tenemos una invitada de último momento ¿A qué piso va? ¿Esto es el palazo? ¿Esto es piano no? No, esto es la mansión de Horacio Cava Entonces tengo a la mansión de Horacio Cava A la mansión de Horacio Cava Pregunta por los queridos ¿Te abro? ¿Te abro? ¿Te trae regalo? ¿Por qué le gusta que vengan con bombones, con tortas? Estoy envuelta, pero si le sirve Que pasen Bienvenida a la nueva Paola Soy Paola Jiménez Adelante, bienvenida Díganme qué es Paola Soy Paola ¿Tiene I? Uy, ¿cuántos números? Esta es la nueva Paola Mirá el cambio de look que la acabas de hacer Se cortó el pelo Primero y principal Se cortó el pelo Y el color Divino el color Y fíjate el trabajo que le hizo Vero en las cejas ¿Te acuerdas que tenía Tenía las cejas muy tupidas Le faltaba un diseño Y junto a los dos Junto con Vero y con Brunito Fizieron ese trabajo en conjunto Maravilloso Y lograron esta nueva Esta nueva versión de ella Porque a mí me parecía perfecto Que ella durante un tiempo Se dedicara a cuidar a sus hijos Ahora es perfecto que ella Empiece a disfrutar la vida Y esta es la forma que ella quiere encarar Quiere verse una señora elegante Pero tampoco quiere verse una señora mayor Quiere verse joven Ni una péndex Ni un buen pantalón El color del pelo es un acierto Es verdad Aún hallazgo ese color para vos Y el flequillo El flequillo Bueno, habla Contá como fue el cambio Porque dice que todavía no se halló Y no, obviamente es un cambio Mirá, mirá Miráte el monitor Gracias al creador Paola, te ves Vos decías que tenías un tema con el espejo Que no te veías en el espejo Y ahora que ves en el espejo, mirá Estoy Intentando reconocerme Estoy enamorada de lo que veo Muy bien Qué lindo, importante Me encanta eso Gracias, gracias Bruno Gracias a ustedes, gracias Qué buena onda Gracias Muy buena Mandaste fotos a tus hijos O sea, tu marido Para que vean un anticipo No Todavía no Se están enterando en este momento Tal vez hoy Esta noche mamá de vuelta Yo creo que hoy no Hay que entrenar esta clave No, porque vuelven a la casa Vuelven nueve y dice La tecnología no ha logrado Que se conciba y se No, nueve meses 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 De hecho, hoy no vuelvo más a la casa Hoy se ha mamado Y yo soy más así No, no, bueno Es tan Fadiel Bueno, este look Este look es de Mirta Armesto Que le agradecemos Arroba Mirta Armesto El total look Si lo tienes puesto Muy bien Y lo bueno es que Mirta Tiene el calle Que siempre estás buscando Perfecto Bueno, segundo cambio Nos vamos adentro Y lo preparamos Dale, dale, perfecto Muy bien, muy bien Muy lindos cambios Voy a hacer mamá del vino Nueve meses Nueve meses Nueve meses Qué lindo No, me encantó el cabello ¿Viste el cabello? No, no El color me inflación ¿Te gustó la voz? Me encantó Un lindo cambio Le queda muy lindo el flequillo también Y el meca que acompaña, ¿no? Sí Se le ve como una otra naricita Le quedó la naricita más destacada Sí, sí Se le destacan los rasgos Está muy bueno Sí, precioso Bueno, muchas gracias Silke Que nos ayudaron como siempre En estos cambios de look Gracias a Bruno Salas Silke presenta Sky Cream Coloración de alto rendimiento Rindo de 150 gramos Con fórmula enriquecida Con aceite de chía Una fuente natural de belleza Y color con total cobertura de canas Este kit de coloración Posee fascinantes gamas De tonos marrones Plariné iluminados Que son la tendencia De esta temporada Sky Cream Equilibrio perfecto De nutrición y color Para un pelo suave Y saludable Por mucho más tiempo Silke Mundial Celebrando sus 50 años Aniversario número 50 De calidad, de prestigio Y jerarquía internacional En cosmética capilar Una coloración de alto rendimiento Nueva coloración Sky Cream Con aceite de chía Colores intensos Cabellos más sanos y suaves Total cobertura de canas 150 gramos de más color Sky Cream La nueva coloración De Silke Mundial Perfecto Muy bien Y ahora Y ahora Y ahora Se viene un desfile Qué linda vos Que tiene Eugenia Cuando uno la escucha Por acá Vos de locutora Estás muy atento A todo lo que te pasa Por la cucaracha Estás demasiado atento A todo lo que pasa Por la cucaracha Y yo soy muy atento Con todo Bueno Y se puso El desfile Si ¿Qué pasa ahora? Primero Cuando se abre esta puerta Y si hay música Acá va a ser modelos Si hay música Modelos Hay desfiles Y en este caso Es un desfile De brand Vamos Vamos Viste 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 atento Vamos A los zapatos Mirá que lindo este color Dijon Me encanta Este es un buen color Es un buen look Para este trinte Es buena la oportunidad Para empezar a armar looks En la cabeza Esos pantalones pitillos Que me encantan Me encantan Me parece muy canchero Son tres prendas Intercambiables Son tres básicos Porque el pantalón Lo podes usar Con lo que se te ocurra Ese uso muy canchero Dijon Le pones un jean abajo Y sabes que Estás lista Lista como Vos estás muy rubia Estás muy rubia La veo La veo más rubia Ay, mirá La planchita me aclaró el pelo Por favor, camina para Mirá que hemos escuchado excusas Pero que la planchita Atacara el pelo El sol Es como cuando Mirá que la planchita Atacara el pelo Con la rubia Tres días seguidos Pasándome la planchita Mirá que lindo este look Dejá de plancharte el pelo Mariano Se traje a cuadros Esa chaqueta a cuadros Es lo más Es una planchera Es muy linda Es una de las tantas opciones Que tiene Ustedes tienen que entrar Y este me encanta Para el fin Este me representa más a mí Te representa a vos Me gusta, me gusta mucho más Mirá la doctora Nunca la habíamos visto La doctora tan relajada Adelante, por favor ¿Tú me guarda anoche, doctora? Brandel, indumentaria Son looks de invierno Es muy fácil Van a brandel.com.ar Se registran Y hay una nueva sede En Rosario Ropa en consignación Y si viven en Capital Federal Gran Buenos Aires También hay en Córdoba Y ahora Y ahora ¿Y ahora qué? En Rosario Podés acceder Porque hay Venta en consignación Sin inversión Está buenísimo Venta por mayor Y por menor Y envíos a todo el país Que es lo que más Es un dato muy importante Esto de vestirse así Tipo hoja Me parece genial Porque va sacando capas Y capas Adelante, por favor Tipo hoja Muy bien Muy bien milhoja Muy bien milhoja Ah, por milhoja Qué rico milhoja Está ahora un milhoja Pásamos de la cebolla Al milhoja Prefiero milhoja Prefiero milhoja Si ven el otro mago Que haga una milhoja De magia Los zapatos son de Verónica y Renzo A vos que te gustaban Tanto Los zapatos Son de Verónica y Renzo Arroba Verónica y Renzo Y ahí vas a meter Sus zapatos muy canteros Este zapato Que es un básico Es un zapato Que Liliana Perfectamente Podrías llegar al estudio Ella es un puerto de Cassie En un jeep Muy de los zapatos Y un zapado arriba Y con este a Cassie Mira lo que es Ella es la época De los idomérico Que le compraba Idomérico Un tapado cada 15 días No, no Sí, no Bueno Al comienzo Tenía buena sastrería Sí Muy buena sastrería Bueno, este es uno De los muchos equipos Por favor Que hay en Se ven Da los monstruos Y ese tapado Ese largo Verán en momentárea Estos son todos los looks Este es el que más me gusta Me cancherear a mí Para el fin de Me gusta para el fin de Para ir a la facu Porque es muy formal Cabrón Como se ve Hoy en este estado rockero Casual Es muy normal Adelante Es una excepción Es una excepción No llegué a cambiarme Son muy de las escalinatas Ahí de la facultad De ley Y ojalá Dios te oiga Brandel Mirá como prende Está en la punta del zapato Y está en el tag Ahí está diciendo Grande tengo todo el invierno El invierno listo Estas son muchas de las opciones que hay Tienen que entrar a brandel.com.ar Y van a descubrir Muchas opciones Para Instagram Para la vida Para el finde Para pasarla bien Para dejarte sorprender Como acá Estás bien vestida Es que no fuiste a brandel Muy bien Muchas gracias Es verdad Es verdad Gracias Es frano Bueno Nos queda por ver Otro cambio de look Dos más Dos más Dos cambios de look ¿Quién es el mago de la moda hoy? Creo Había mucha turbulencia Había problemas Creo que aterrizó en Córdoba Pero lo traían en un remix ¿De Córdoba? Sí El remix de Córdoba Llegó ya Muy bien acompañado No, para, para, para Vos estás mezclándote El mago de la moda Con el mago de la tele No me digas que está El mago de la tele No, el otro viene de la tele El mago de la moda No va a venir No, no, no No va a venir Tenemos un problema Tenemos el mago de la moda Y el mago de la tele Son dos personas distintas En realidad El mago de la tele No tiene problemas Con el mago de la moda Pero el mago de la moda Porque es loca Es loca, 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 loca Es loca, loca, mala No lo quiere acá en el estudio Si él es más complicado Muy típico No lo quiere Mala, mala, mala Mala Que exponde la varita Bueno, no, no Yo al que vi Y ya estaba en el estudio Era el mago de la tele No le digas al mago de la moda Porque no va a querer venir El mago de la moda Tiene su camerino en el sexo Y bueno, pero por tanto aire de diva Y bueno, va viendo lo que está pasando Acá te velan Acá Al mago de la tele A cajón cerrado El mago de la moda Esconda al mago de la tele Porque si lo ve No va a querer entrar Producción, vamos Producción ¿Vos sos el asistente de mago? Por favor Me encantaría Por favor, te lo pido Hoy Que venga el mago de la moda Con su asistente Me encantaría Genial Judith se llama Bien Por la princesa del aéreo Porque hace En el circo soleas un cuadro En una maca de cristal Y Swarovski Pero ya me parece ¿Quién? ¿El mago de la moda o su asistente? El asistente Se caen cristales de la maca Y son cristales alhajas Eso es en el circo soleil Pero mi asistente Está trabajando también ahí Pero no, no Ah, ok Ah, no Él es de Soleil Soleil, Soleil Soleil, Soleil Soleil, Soleil Vamos Les voy a contar Y si querés vender Joyas alhajas Lo que brillante Concería Richard Y cotiza a precio internacional Pagan hasta 1600 pesos El gramo de oro Concería Richard Y están a venir a albear 1572 Esto es en Recoleta Concería Richard Bueno, se viene el cambio De look de Paola Pero antes Tenemos La propuesta de Banlon Miren, ya está disponible El nuevo catálogo Con el frío que hace La respuesta la encontrás En Banlon Con tu compra Te regalan el catálogo Para que vos puedas mostrarlo Y también vender Los productos de Banlon E incrementar tus ingresos Visita la nueva página Que es banlon.com.ar Podés pasar por el local De la calle Paso 430 Se vino el frío Y todos necesitamos un Banlon Un gran beso a Vero Varano Imagen de la marca Y por supuesto A Marcelo Katz Presidente de Banlon Y a todo el equipo Ténganlo en cuenta Mayoristas, emprendedores Banlon dan muchas ventajas Para vender los artículos Directamente de fábrica Y este es el nuevo catálogo Bueno, tenemos momento De magia ¿Con qué mago? ¿Qué mago? No sé quién va a llegar Tengo miedo ¿Por qué no te pasa la mañana? ¿Está el mago de la moda O está el mago de la tele? ¿El mago de la moda? Seguro Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Traído de las vegas, amor Es verdad que con los caballos Se habían casado la primera vez Nicole Están todos en el canal No lo sé Pero le damos la bienvenida Al mago de la moda ¡Brava! ¡Brava! ¡Cómo el dios! ¡Oh! ¡Cuánta traicionera! ¡Una típica! ¡Cuánta traicionera! Que me acaba de dar un rodillazo ¿No? Eso es porque no me viniste a buscar ¡La rodillita! ¡Oh, la rodillita! Dos días necesito de operación Dos días ¡Pásame, chicos! Aprovecha la anestesia Y la rodilla Ya que estoy dormida Haceme todo Ya que estoy dormida Haceme el cuerpo nuevo Ya que estás saca la costilla Todo Quiero tener el cuerpo de Demi Moore En una mezcla de Ileana Calabur ¿De Ileana? La cintura de Ileana La cintura de Ileana Las piernas de Giselle Bullion Y el atrevimiento de la voz ambiental ¡Ay! ¡Este! Ya que te voy a dar la aleja Con el penacho Dejame agradecer a Marcelo Péndola ¿A quién? Bueno ¿Qué? Soluciones Claro Esto te da sombra Estoy con problema Le darte delante de vos Que te da sombra Claro Soluciones ¿Qué tenemos hoy? Te olvidaste ser abrido No Te lo robas Te lo robas Te lo robas A mí el problema es cuando me dicen Tenés catarrito de pecho El doctor me ha dicho Tenés catarrito de pecho Porque los pechos ¿Dónde tiene catarrito de pecho, Gabo? Acá Sí, por andar tan escoltado Y por lo que es el catarro de pecho Es en el pecho Sí, bueno Bien Suele serlo, ¿no? Cuando no ves el catarro de pecho En el pecho Es que yo no soy de acá Yo soy de Las Vegas No entiendo el español Ah Bueno Pero esperá que voy a buscar Hay consulta Adelante En el campo Era un tachico Que era un tachico ¿Cómo le va? Pará, pero no tiene micrófono La criatura Habla muy cerca Al lado mío No tengas miedo Que no te va a besar ¿Cómo le va? Bien ¿Bien? Sí ¿Qué problema usted tiene? Tengo una bufanda vieja Y quiero un suéter nuevo Pero no tengo plata No Y la realidad es todo Tengo una bufanda vieja Y tengo un suéter nuevo Hagámoslo de lejos esto ¿Y? ¿Y? ¿Ahora qué hacemos? Problemas, chiquita Vaya a comprarse un suéter Porque acá en este mago No tiene solución Bueno Vamos a elegir la blanca Que me parece Esta es la bufanda vieja Que tiene esta Esta es la bufanda vieja Que yo lo que le dije Es que cuando tenés la bufanda Le hagas una costura Como en este caso Y la unas Perfecto La unís Ah, todo Perdón Entero La unís Y te queda un collarín Para Mike Tyson Claro Entonces ¿Qué hacemos? Seguí los pasos Porque capaz que me dieron Vení Lo que hacemos es Colocamos la bufanda Y la llevamos a la cintura Perfecto Y llegamos Mirá lo que hacemos ahora Metemos los bracitos Por adentro Ahora Nuevamente lo que hacemos es Meter los bracitos Por ahí Lo que hacemos es Subir Bajamos Cerramos Escote Y nos quedó esto ¿Qué le parece? Ah Muy bien Pero ella me dice Que tira que tira Esto en Japón Macri lo está mostrando Disfrutemos Disfrutemos Este momento Porque le salgo bien Callate que hacen Lo hago Yo aplaudí Con mucho ensuciamiento ¿Saben lo que sufrió En la previa Decirme No, no Llamado de teléfono No lo hago No lo hago Whatsapp Whatsapp No lo hago Hay audio Hay audio Hay audio Hay audio ¿Qué emoción? Maya Maya Ella se va a tequila Yo con mucho amor Te pido que me pongas Una música para tequila Porque este suéter Se transforma En esto Ay Dios mío Ay Gabo te lo hace el lure ¿Ya está? Gabo Gabo Está sorpresa En todos los colores Mirá Fijate Con una bufanda Que haces un suelacito Ileana Mirá Ahora me vas a explicar bien Cómo era que es Es buenísima Aparte si yo te lo hago vestido De una Porque me lo bajo hasta acá Déjame presentarte a mi asistente A tu asistente La princesa del aire Venga Mirála Sin tapado la quiero Sin tapado No se va a animar No se va a animar No se va a animar Es muy introvertida Ahí está Sí Mirá Mirá ¿Vas a hacer el chocercito a Gabo? Obvio Mirá Ah ok Paso Paso Mirá que la asistente sabía Donde metió brazos Lo traté de recordar Bueno Enrosco Cruzo Lo bajo Y queda chico No, no, no No, no Está perfecto chicos Una bufanda más grande Pero no importa Porque Gabo lo que quiere Es verse más Pero tengo que sacar los brazos Tienes que sacar los brazos Saquen los brazos Saquen los brazos Puede pasar Vuelo a meterlos por adentro Por acá Por adentro Pero te había salido No, no, no Por acá Por ahí Por ahí Por ahí Por adentro Lo sube Lo voy a besar Asistenta Para distraer esto Un beso No No Porque es chiquito Va Está perfecto Mirá Abro camisa Es otro punto Largame música Vamos Vamos Mirá Gracias Bravo Otra idea Otra idea Mirá Para todas Para todos Para ustedes Para todos Mirá lo que es Increíble El día del orgullo Del mago Mirá, mirá, mirá Mirá Ay, qué calabrusa alérgica No, qué calabrusa alérgica Andá, andá Andá Porque me dio como así Como casi Mirá, mirá Mirá lo que es Lo mismo en oro Al final Pero me mandaron De arriba una carta Con un ramo de flores Diciéndome Que estaba El mago De la magia De la televisión De la magia Alguien lo banca Bueno, pero me mandaron Te está haciendo efecto La alergia a las plumas Sí Bueno Escúchame Yo me voy a alejar ¿Por qué te vas a alejar? Vení Porque la verdad que me gustaría Ver los trucos de afuera No, tranquilo, no muevas Que vos te alergizas Se me hinchas toda Cabo, se está recuperando De lo que acaba de ir Voy a ver si guardas Ileana, le toco una pelusa Ileana y se nos pone Un monstruo de cara En dos minutos Te hago Vaya con la cara de Ileana Es alérgica Sí, sí, me acuerdo Ya cuando entró Ya el hecho De verme El cabezazo Ya me empezaba A dar de calza No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mirá, Gabo Mirá Janina Sili Gabo ¿Eh? ¿Eh? Gabo Seguro intentando No está ir En esta situación Lo único que has logrado Es taparte los glúteos Mirá Mirá Es que esplendio el conjunto De Gabo Está pasando A ver, a ver Ahí va, ahí Mirá Amor En qué momento Emily Emily Tomá, papita Tomá, Emily Ratajosi Tomá, papita Ratajosi Amor Mirá, mirá cómo te la he dado Mirá, mi vida Mirá Al puerto nos vamos Otra forma más Mirá Si lo quieres ver Que nos vea en el puerto Tomá Mirá, Camilo Primas Pero mirá, impecable Para ustedes compañeras El orgullo Lo puedo congelar mínimamente Porque tengo que recibir Al mago Al mago de la tele Te quiero decir algo antes No, bienvenido Mago de la tele A la historia Bravo Muy bien Muy bien Un poco desordenado De lo boliche hoy Estoy escuchando Como que me vienen a retrucar Que quién es el mago de la moda Mirá, acá cantaron truco ¿Usted quiere retruco? Quiero retruco Y quiero vale cuatro También Bueno, vamos con los cuatro Bueno, un, dos, tres Llamá a un amigo Llamá a un amigo Que vamos No sé si vale cuatro Pero hay tres acá Vamos con lo que desean ¿Qué tiene para proponer? Hoy Él jugó la primera carta Usted tiene que jugar Tiene que matar Pero por supuesto que lo voy a matar Que sea más grande A ver, a ver Parecía que tenía un ancho Y después terminó tirando un dos A ver Bueno, yo creo que lo voy a matar Sí, doctor A ver, acá Revisalo, por favor Horacio, por favor, revisalo Por favor, revisalo Es una cinta roja Que ya tiene para envivar Un vestido, querido Bueno, no sé Lo voy a cortar por la mitad Y voy a tratar de recomponer ¿No te parece? No, no Sí, sí, sí Lo voy a agarrar por la mitad Por acá Está aprobado Vamos a abrirlo ahí Por la mitad Vamos a abrirlo ahí Ahí está ¿Qué haces yo? Ahí, ahí, más o menos por ahí Sí A ver si tengo una tijera por acá ¿Te animás a cortarlo Horacio? Yo, por supuesto, sí Pero me gustaría que sea el mago de la cara Sí, podría ser, podría ser A ver Por favor, mago A ver Ya hablé con Banel Y le dije que no compartía Perfecto No, voy a hacer otra cosa Hablé con Banel Y le dije que yo no compartía Voy a hacer otra cosa Ya que Gabo se puso lo primero que encontró Gabo Gabo Me va a ayudar Gracias Vos no le vas a ayudar A veces sale bien A veces sale mal Pero hoy Obvio que Quiero que lo cortes Cortarlo por la mitad Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahí está Lo va a cortar Lo va a cortar por la mitad Obvio que de mentira Porque si lo cortaba Jóndeme que lo cortó Uy, lo necesitaba No entendí ¿Qué tenía que hacer? Eso era una calabro, señor ¿Pero no lo te vas a cortar por ahí? Bueno, no importa No importa No importa Bueno, vamos a tratar de recomponerlo No era por ahí Entera, no Pero voy a tratar de recomponerlo A ver si el mago de la boda ¿Lo está cortado en serio? Sí, sí, está cortado en serio Sí, sí, sí Lo voy a tratar de recomponer Mirá Voy a meter Voy a meter la otra Ahí está No vamos a meter absolutamente nada Ahí está Sí, los politos mágicos Tac, tac, tac Voy a soplar nuevamente Ahí está Agárralo, agárralo Agárralo de ese lado Por favor, ahí Y lo No Ahí está Ahí está Mirá lo que haces a ti Ven Pero esto es un partener Esto es un partener Esto es un partener Esto es un partener Bravo 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 Vamos al circo Para distraer Le acaban de quedar levantadas las cosas Apuntó Apuntó a pegarte Sí, sí, sí Iba para empujar Le salió mal Como el juego Argentina Quiso hacerme Ayúdenme Quiso hacer la gran cabezón No, no, no No lo toques No, es peligroso Es peligroso No, no, no ¿Por qué es agresividad? No queda bien Rebañita No queda bien La agresividad Sobre todo Porque están viendo En un montón de lugares Sí, por supuesto Habría que mandarle algún saludo Sí, por supuesto Nos están mirando en Miami En Miami En Miami, sí En Miami, ¿a dónde? La Zacacia El Gourmet Argentino Que está ahí al lado del Dófim Mall Y el aeropuerto Ahí nomás El 82-0-0 Y la 14 No estoy Sí, la 14-3 Pará, pará que termine De mandar saludos a nuestro amigo Y aparte algo importante Si dicen El mago Leandro y Leobet Horacio Cabo O la jaula Te hacen un descuento No, en serio Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, mi mesa Pisa, todo Muy bien Buenísimo, entonces Muchas gracias El Gourmet Argentino Por favor El Gourmet Argentino Ahí en Miami En Miami ¿Me puede mandar un saludo? ¿A quién le quiere mandar un saludo? A la casa del Salamín en Tandil Yo vengo de Miami Y vos decís Salamín A la casa del Salamín en Tandil Que si decís María Te dan Tres salamines gratis Vamos a hacer una cosa Hacen el truco de la diferencia No Hacen el truco de la diferencia No, porque son cortas estas Hacen el truco de la diferencia No, te dame la blanca Cortále La blanca El mago, el mago Bueno, muchas gracias Lo quiero un montonazo Vamos A casa, a casa argentino, seguirlos en las redes sociales encontralos en www.asicomosos.com.ar en la página lo podés comprar y lo recibís en la puerta de tu casa completamente gratis, acuérdate asícomosos.com.ar segundo look para nuestra amiga Paola, ya tenemos en pasarela a los que han trabajado lo que es fuera del vestuario, que es maquillaje y peinado Bruno Ibero, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos ¿Cuál fue el desafío principal? Para Médica en realidad lo que hicimos fue me gustó la observación que acá dice Juliana, porque tenía que ver con eso con resaltar esos rasgos ya tiene como buena boca, buenos ojos entonces tratamos como de suavizar engamar y trabajar en un ojo tranquilo sí sabiendo su forma ella tiene como un ojo como un poquito encapotado, entonces usó una técnica para dejárselo como más almendrado y bueno esa fue la idea con el pelo y salió el cambio de look fue fantástico porque ella tenía su cabello natural castaño oscuro y en cámara seguramente las señoras desde su casa va a ver un color uniforme con brillos diferentes vamos a verla, vamos a verla mientras tanto vamos describiendo el look bienvenida Paola nuevamente Paola Adelante Paola me encantó bonita caca con los chicos bombona hermosa bueno, contanos ¿qué era lo que estabas contando? de que si vemos le pedimos que se mueva lo que van a ver brilloso es el reflejo diferentes brillos porque tiene un trabajo técnico de balayage hay cuatro gamas dentro de una gama de colores hay cuatro tonalidades distintas para lograr ese efecto ok y pensando a futuro la raíz del crecimiento y esto es importante en este tipo de trabajo y de coloraciones puede crecer meses y se va a incorporar automáticamente al balayage y eso hace que que se la vaya a ver mucho más moderna mucho más actual genial y en cuanto al peinado hoy le hicimos unas puntas marcadas ella tiene un cabello muy pesado muy lacio en breve se le va poniendo automáticamente lacio a mi me gusta mucho su rostro despejado es hermosa y por por asesoramiento de Fabián probamos en backstage hacer un pony style le quedaría divino y la verdad que el trabajo de Vero hizo esos rasgos tan fuertes que vimos cuando ella aparecía con su cabello oscuro quisimos hacer este trabajo en conjunto de suavidad a una mujer divina como el Paola y vimos que hubo un corte de pelo importante no hubo solamente un cambio de color sino que también hubo un corte de pelo muy pero muy importante eso se lo notaba muy contento feliz de la vida aparte mucho más brillo toma con estos como es que se llama el de la T para yash vemos el look vamos adelante porque vamos a ver el antes y el después mira te vas a parar acá central 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 ahí y ahí la cámara te va a tomar y vamos a ver el antes y el después fíjate esta es la nueva Paola y la vamos a comparar con la Paola que conocimos el otro día cuando vino por primera vez aquí a la jaula pidiendo ayuda diciendo la verdad que me dediqué mucho de mi tiempo a mi familia a mis chicos me parece que me merezco tener un tiempito para mí y ahí está recuperando su look como un corte de pelo y el color hace que se vea más volumen y además se le ve más sano sí eso es bueno siempre es bueno está bueno mira mira hay cambio antes y después mira me veo en el espejo y el espejo no me devuelve algo que me guste demasiado mirá vos la rigidez del pelo te encuentres con el espejo hoy Paola cuando te encuentres con el espejo mirá quien vino mirá y el espejo va a decir vos no sos Paola andate invasora soy la dueña ahí está pero fijate el pelo más pesado tenía más duro los rasgos le hacía sí, sí, sí de turista a primera clase así sin escala pero mi amor ya mismo de turista a primera muy bien se va con el mago de la moda no hubo escala en business mirá ahí tenés ahí está hermoso super canchera me encanta cuando las veamos cuando las veamos a las dos de arriba mirá cómo estiliza ese pantalón mirá el cambio fíjate genial que lo muestre alguien como Paola que son como las chicas que nos están mirando seguro que si vos le decís un pantalón alto con cintura alta enseguida ofrecen resistencia pero cuando lo ven se dan cuenta que no le estiliza buenísimo super genial muy bien veros muchísimas gracias Bruno muchísimas gracias yo quiero dejarle a futuro para el cuidado del cabello de parte de Silkei Mundial los productos de Gerankai Color para protección del cabello para que se lleve muy bien bueno a disfrutar entonces de esta nueva Paola Paola gracias por habernos acompañado muchísimas gracias un gran cariño para toda la familia buen cambio ¿no? muy bien aplausos para el equipo aplausos bien Mariano pero bien a la producción de la jaula de la moda un datazo un datazo perdón no 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 le iba a preguntar por sex que también es un datazo ustedes la pasaron super bien la pasaron super bien bueno feliz de la vida feliz de la vida con esta propuesta es la hora para vos juntaron los planetas mal 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 la verdad que cuando Muscari me dio la propuesta me encantó tenía muchísima curiosidad pero creo que encontré un espectáculo que está buenísimo más allá de la de la provocación en sí creo que es una muy buena mezcla del arte con algo tan natural como el sexo que al mismo tiempo tiene tanto tabú y límites que de acuerdo a cada persona así que bueno estuvieron ustedes ahora la semana pasada agotado hoy viernes mañana agotado y quedan muy poquitas para el domingo hay que apurarse nada quedan sí sí ahí en el espacio Gorriti Art Center vengan a vivir una experiencia que está muy buena y que te invita a volver varias veces ¿y cuántos artistas trabajan? somos 23 en escena 23 en escena hay mucha diversidad hay para literalmente para todos los gustos y todos los colores así que ¿y cuánto dura? porque creo que podés recorrer sí es una hora y media no es una función en la que estás sentado en butacas sino al contrario desde el público es activo es participativo y bueno más allá de tener ciertos cuadros que suceden en el escenario central hay distintas actividades en algún momento en algún momento termina vos perfumate andate perfumadita hay momentos complicados me han dicho a mí amigas que han estado y que la han pasado muy bomba de hecho yo tengo un momento en el que voy con el público y les robo besos así que soy bastante satisfecho con esta propuesta tal de laboral lo está pasando bien y se te nota tengo un súper dato para dar un dato muy importante porque hay alguien que siempre seguro lo necesita y vos se lo podés contar y tiene que ver con pelucas CM que cuida tu imagen son cortinas de cabello natural postizos colas y accesorios para la estética femenina para la estética capilar son pelucas para tratamientos oncológicos apliques y pelucas para alopecias pelucas CM 35 años cuidando la imagen de la mujer y es importante que anotes donde se encuentran ellos en la calle Tucumán 21 25 CABA por supuesto y sus teléfonos son 11 49 53 63 43 o www.pelucascm.com muy bien hasta aquí hemos llegado Ileana vos te vas de viaje pero yo me voy de viaje y después cuando vuelvo voy a traer todas las novedades que hay el bronceado el bronceado y sobre todo la cabeza la verdad que lo que más necesito ahora es un poco despejarme hace muchos años ¿te vas a Mar del Plata? a Mar del Plata te esperamos a la vuelta no, ojalá que me tocas ir a Mar del Plata en la temporada pero ahora va a tener que esperar un poquito Liliana gracias por acompañarnos siempre es un placer tenerte acá no, un placer para mí acompañarlos y bueno y divertirme con las propuestas de ustedes las críticas me gusta mucho más venir acá que ver las de mi me parece genial Gabo gracias por venir no, por favor feliz de venir siempre acá para la jaula y para todos y para todas un feliz Pride y un feliz orgullo para todos en estos 50 años nos vemos el lunes el lunes nos vemos el lunes preparate que estoy yendo nos vemos que lo pasen y buen fin de semana para todos no, no, no no